Para el 8 de octubre la Academia de Baile Tropical Dance celebra sus primeros cuatro años al servicio de los bugueños. Para festejar esta fecha se llevará a cabo una programación especial en el Coliseo de Ferias Camilo Cotacabal. Esta academia, como muchas otras, ha tratado de mantenerse en el medio, lo cual no ha sido nada fácil en estos cuatro años. La verdad, tener un proyecto de estos no es fácil, no es fácil, hay que trabajar muchísimo, donde muchas veces tiene uno de pronto la idea de querer cerrar por diferentes situaciones, pero no, pues la idea es dar adelante y los niños motivan mucho, entonces seguimos con el proyecto y ya esta vez celebramos nuestro cuarto aniversario. Y para celebrar sus primeros cuatro años de asistencia se realizará una programación especial en el Coliseo de Ferias Camilo Cotacabal. Tendremos presentaciones de baile, tenemos rumba social, vienen bailarines de Cali, la escuela de combinación rumbera en los campeones mundiales del 2016 y mucha diversión, va a estar muy bueno el evento. Los integrantes de la Academia Tropical Dance esperan que los amantes al baile los acompañen el próximo 8 de octubre. Tenemos programado para el próximo mes, 8 de octubre, la celebración del cuarto aniversario de la Escuela de Baile Tropical Dance. El evento se realizará aquí en la Pollera Colorada. Para el ingreso a la discoteca, los asistentes podrán hacer un aporte por bailarín. La entrada es un aporte a un bailarín que cuesta 5 mil pesitos. Recuerde entonces que usted tiene una cita en el mes de octubre. Queremos invitar a toda la comunidad bugueña que nos acompañen y sean parte de este evento. Todo está listo para que el domingo 8 de octubre usted haga parte de la celebración de los cuatro años de la Academia de Baile Tropical Dance. William, Gustavo Loaiza, CNS Noticias, Buga.